Saludos, pues vamos hoy con el análisis de algo que me habíais pedido, que revisara pues microcadenas de sonido para ver que tal son, si son interesantes o que. Hoy vamos a empezar con un modelo muy económico de Panasonic, el SC-PM250. Es un equipo bastante básico que está por debajo de los 100€ y que tiene unas características bastante, bastante interesantes. Sabéis que tenéis enlace Amazon y eBay por si lo queréis comprar y tenéis la opción de haceros sponsor con la opción que tenéis bajo del vídeo que se llama Unirse, ¿de acuerdo? Y que tendrás unas ventajas y así estarás ayudando a que pueda hacer más y mejores vídeos, ¿de acuerdo? Pues vamos al lío. Pues esta microcadena viene en esta caja y vamos a ver algunas de sus especificaciones. Aquí nos dice que podemos escuchar nuestra música a través de streaming, vía inalámbrica, tienen unos bajos y un sonido muy claro, tiene un consumo bajísimo de 0,2 vatios, tiene un sistema extra bass para los bajos, se puede sincronizar por Bluetooth, lee lo que son discos USB, reproduce compact disc y tiene radio FM. Aparte tiene una aplicación la cual he probado y prácticamente no funciona. Pues este microequipo de música viene con estos accesorios, tenemos aquí un cable para conectarlo a la red eléctrica, esto es una antena, mando a distancia y manual de instrucciones. Pues si miramos el equipo por la parte de atrás tenemos la conexión para la conexión eléctrica, la antena, aquí podemos poner dos pares de altavoces de 6 ohmios, probaré con unos de 8 ohmios a ver qué tal, y tiene un consumo de 14 vatios en encendido. Vienen con dos pares de altavoces de este tamaño, son bastante pequeñitos, y aquí podemos ver que la impedancia máxima es de 6 ohmios, no declara la potencia que tendrán, pero yo calculo que serán de unos 10 vatios aproximadamente. Si nos ponemos a ver el frontal, tenemos aquí lo que es una conexión USB, aquí tenemos el botón de encendido para seleccionar el programa que cargamos, y botones de avance, reproducción, etc. Botones de tono y el botón de volumen. Lo encendemos, al igual lo podemos hacer con el mando a distancia que nos incluye, y se activaría lo que es la radio. Y podemos ver que sintoniza bastante bien, entra directamente en estéreo, y tenemos también aquí otras funciones, como por ejemplo, lo voy a hacer con el mando a distancia que es lo mismo. Aquí tenemos la opción de seleccionar Bluetooth, tenemos la opción de seleccionar lo que es el lector de USB, la radio FM que hemos puesto ya, y el lector de Compact Disc. Todo esto también se puede hacer a través de este botón. Aquí tenemos el botón de emparejar, para emparejarlo con un dispositivo Bluetooth, como voy a hacer ahora yo con el iPad. Y aquí tenemos los botones de tonos, que se pueden manejar también desde lo que es el mando, y poder ajustarlos. Vamos a seleccionar sonido, tenemos la opción de subir de forma manual los graves y los agudos, como queramos. Tenemos aquí un potenciador de bajos, lo podemos activar o desactivar, y un modo Surround, que lo podemos activar o desactivar. Luego comentaré qué tal suena con estos modos. Muy bien, pues ya tengo sincronizado el iPad con lo que es el equipo. Es muy fácil, es muy sencillo, es prácticamente como en cualquier dispositivo. Y voy a daros una muestra de su sonido, espero que se capte lo mejor posible, y así también mostraros algunas de las opciones de ecualización, etc. Es obvio que estas funciones también funcionarían poniendo un Compact Disc y escuchando la música que desees. ¡Gracias! 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 Muy bien, pues ya habéis podido observar más o menos cómo os escuchaba, espero que el sonido sea lo más fidedigno posible Y vamos a pasar ya a las conclusiones sobre este equipito de música Muy bien, pues vamos con las conclusiones de este equipito Panasonic Que tiene algunas cosas que me han parecido bastante interesantes Lo más importante es que este es un equipo de los que podríamos llamar más económicos dentro de las marcas bastante conocidas Sony, Panasonic, Pioneer, etc Se encuentra entre un rango de precio entre 75 y 90 euros dependiendo de la tienda No llega a los 100 euros Un punto destacable es su ridículo consumo de electricidad Máximo de 14 vatios, pues haciendo un máximo uso Y en stand-by no llega a un vatio Es un equipo muy discreto, puede ir en cualquier estantería de cualquier despacho, habitación, etc Los masteriales de construcción son bastante básicos Es plástico puro y duro Es un plástico además bastante sencillo y incluso en algún momento un poco frágil Como has visto anteriormente, no lleva una entrada auxiliar Estaría bastante bien para poder conectar otro dispositivo o incluso una salida de fono Pero bueno, por el precio que tiene, pues se podría a lo mejor perdonar un poquitín Ya que incluye una conexión USB que a día de hoy es bastante útil Y aparte tenemos el Bluetooth La radio FM ha funcionado muy bien Ha tenido muy muy buena recepción de cualquier tipo de emisora estando bastante lejos o bastante cercana Solo maneja altavoces de 6 ohmios con una calidad bastante o una potencia bastante decente He conectado unos altavoces JBL de 8 ohmios y luego lo comentaré la experiencia con ellos Dice que lleva una aplicación pero no ha funcionado ni tiene ninguna utilidad Se ve que solo ponen por poner pero no ha funcionado absolutamente nada Porque el modelo que tenía yo, pues no se mostraba en dicha aplicación Algo que podrían haber hecho y es algo que económicamente no cuesta nada Es poner una toma para auriculares Es algo que se podría hacer de forma fácil y que mucha gente pues podría utilizar Y ahora debemos de tener clara una cosa Esto no es un equipo IFI Esto es un equipo de juguete en comparación de un equipo IFI Que un equipo IFI es esto que estáis viendo ahora mismo Como habrás visto tiene un modo surround Pero a veces lo que hace es disminuir un poquitín los bajos Y lo que hace también es bajar un poquitín el volumen Para hacer que el sonido sea un poco más amplio y disperso No es un Dolby Surround que monitoriza los canales de una forma diferente Nada que ver con eso Y ahora vamos con el sonido Todo depende de los altavoces que use Yo voy a basarme ahora en los altavoces que incluye este equipo También habrás visto que tiene una serie de ecualizaciones preestablecidas Pero ninguna me ha gustado Ninguna proporciona un sonido que sea agradable Vale la pena configurarlo de forma manual Ahora os voy a explicar con sus altavoces como sonarían cada frecuencia Los agudos son muy edulcorados No tienen una tímbrica muy exacta Y lo han hecho así pues para que tenga un sonido que parezca agradable Y con un gran nivel de detalle No es que tenga un nivel de detalle muy muy alto tampoco Los medios quedan un poco bajos Les falta un poquitín de presencia La tímbrica más o menos es exacta Y no se ve comida por otras frecuencias Eso sí, le falta un poquitín en estos altavoces de bastante presencia y cuerpo Subgraves Tienen un nivel justo, básico Pues para que envuelva un poquitín la música Y que dé algo y dé un poco de presencia No tienen un gran nivel de detalle No son nada potentes Y son lo justo pues para que tenga un poquitín de cuerpo Con los bajos sucede exactamente lo mismo Me lo habéis preguntado mucho No tiene unos bajos que sean explosivos Tienen un impacto bastante bastante básico Y hay momentos en que se quedan un poquitín escondidos por otras frecuencias Y ahora voy a comentaros como ha sido la experiencia con los JBL Control 100 Unos pequeños monitores bastante buenos De unos 60 vatios aproximadamente A 4 ohmios Que si queréis algún día también puedo hacer la review de ellos Dejadlo ahí abajo, comentadlo Y el sonido ha cambiado bastante También ha bajado un poquitín la potencia del volumen No suena tan fuerte No es que sea muy diferente Y eso sí, los agudos han mejorado bastante Tenemos unos agudos un poco más naturales Un poco más endulzados Y con un poco menos de nitidez Pero siendo un poco más agradables y reales A lo que sería la tímbrica de los instrumentos Tenemos bastantes más medios Y tenemos un pequeño incremento en los bajos Suenan un poquitín con más contundencia los subgraves Y un poquitín más de impacto los graves Muy bien, pues quiero que me dejes bajo Si te ha parecido interesante este tipo de análisis Si te gustaría que probase más modelos Y qué modelos te gustaría que probase Como siempre, si me he dejado algo No olvides preguntarlo Y lo responderé lo más pronto posible Como siempre, si me he olvidado de algo No olvides preguntarlo Y lo responderé lo más pronto posible ¿De acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias por haber visto el vídeo Te agradeceré el me gusta Y si no te gusta, pues un dislike Valen para lo mismo Y si te suscribes, no olvides activar la campanita Y darle a la opción todas Para ver si le da la gana a YouTube Notificarte los vídeos que haga de acuerdo Un saludo